Ya cayó que... ¿Qué empezamos? No intentaste tío, no pasa nada There wasn't anything Ahí los tienen ¿Y empezamos ahí? 8 a 12 pero va subiendo 6b Un tornado Sí Es lo que tiene... Creo que se llama Este es el segundo yo que era en el stream si mal no recuerdo Al pozo te vas Y bueno Tendría que pillarle Va a subir normal, le va a dejar subir No tiene ninguna ciencia al bike que quiera para afuera Intenta limpiarlo con el fallo una vez Los dos dice que he intentao Sí, sí Es muy bueno Sí, sí, la verdad Mira que no conozco muchos Luigi's quitando al grande de Elegant Que es... Elegant Elegant En verdad no... Ahí tenemos al primo Su aparición estelar del primo Toma ya No hay Da igual Tienes al primo o lo mata El primito... Con que se lo llevará Pero tampoco se la quieres jugar como 8-2 Se la lleva Hay que hacer un grauto siempre Sigue con el sen Ahora puede meter gran daño Nooo Se la devuelve Se la devuelve Se la devuelve Zero to death Zero to death Impresionante Ha dicho A mi este spike no me lo vas a volver a colar eh Jaja Es que estaba 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 bromeando con esa primera stock Como yo creo que eres Claro Siguen Hay 49 en la vida A 42 Porcentaje mágico Tiene porcentaje mágico Tiene porcentaje mágico Nooo Déjate matar Ah El tiene otro porcentaje mágico Por 20 Por 20 Es un poco raro Casi nadie lo pilla pero Es raro Es raro Es raro Por ahí esta Y madre mía Near Empejiro de morir Se nota que le ha pillado la agenda a mi Se nota que le ha pillado la agenda a mi Mira con el tornado Arsene a punto de llegar Le vendría bien matarlo cuanto antes Se va y que lo va a matar Se va Que haces ahí abajo Quien te dejó ir abajo Se la gancho Se la lleva la primera Y bueno banean Yoshi Yo soy Tampo Y Tampo Y Y Y Y Y Laila Haces bien la verdad Haces bien Haces bien Que se sacara Que se sacara Es Luigi no? Se esta pensando Es que en verdad tampoco uso tanto Luigi Si en verdad uso yo 3 mierdas y llego Pero la verdad no lo se La verdad no lo se Vamos a ir a Omega Vestino Omega 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 color Canción Omega De batalla Gladeon 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 Es igual Gladeon Si es uno de la generación 7 Pero Gladeon era el del final fantasy Si Estamos hablando de Pokémon Dinear con Rob Se ha puesto mi skin Se ha puesto mi skin de Joker Poggers Te quiero piro Vamos a ver a Luigi Se mantiene con Luigi Se mantiene con Luigi Sabe que quiere También tenía un Pikachu Pero un Pikachu Quiero pegarlo ahora Si se ve seguro con... Ay pues claro las puntuaciones 21 Tan guasones Pues... Vamos al escenario de generación 4ta con música de generación 7a chicos Que os parece? Es que es genial Es que sí No es mi favorita pero es genial Osea Las cosas como son Uy, 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 uy Uy, uy, uy Que miedo da Ha echado aire No se ha intentado nada No se lo que ha agregado No se ha de matar Lo que no era No se ha de matar 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 Vaya. Ha intentado el counter, pero... No, no tenía, no tenía. ¿Dónde está mi burla hacia abajo? Sí, eso estaba pensando yo. No creo que a estas alturas se entorneó la verdad. Ni siquiera. No lo hubiera hecho. Sí, puede ser. Por detrasar nunca lo sabemos. Ha pensado tarde. De hecho, voy a intentar la burla. No, 0 a nada. La primera vida se ha llegado a lear otra vez. Pero ya sabemos cómo ha acabado. Con un 0 a muerte. Todo el mundo se agarra. Todo el mundo se agarra. Claro. Duelve bien. Una prisa. Me ha copiado el Skull además. Efe Smash. Se lleva la primera vida. Los Candles. Es algo que ha estado practicando mucho. Y se le da bastante bien. Lo único que hay que hacer es... Cuando tengas un gancho o cualquier cosa... Yo es que lo hago así. Lo que también se va a hacer, ¿no? Haces hacia abajo. Lo carcelas y puedes saltar. Me pilla otra vez con el tornado. Que es bastante bueno, ¿verdad? El tornado. Bueno, ahora... Vaya. A mí. Pistolitas hacia abajo. No. No. Por eso le va a costar una stock. Que puede ser su última stock de esta partida. Una stock crucial puede ser. Porque no estaba precisamente alto. Bueno. Estaba 2 a 0. Todo el mundo sabe que el billete... Tudea. Cionado. Pero ya está el primo. A ver. Va... Va, y con una moneta, sin su escudo... Otro vaya. blah, y con una escuda... Madre mía. Esto... ¡HUH! ¡Malo!